Espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... Hoy al doctor Jorge Garaguzo, ni más ni menos, médico psiquiatra. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buenos días, contento. Y bueno, como hablábamos, quiero agradecerle a todos los profesionales de este centro de neurociencia que hemos creado desde marzo, porque realmente se han comprometido con este espacio de los jueves y bueno, cada uno en su temática ha podido aportar una serie de temas en relación a la neurociencia que bueno, que es interesante, que a la gente le interesa y que de alguna manera mueve. Lo agradecemos porque resulta muy interesante. Sí, sí, los jueves, de hecho, cada tema da para después. Sí, sí, da para otros jueves. Y yo creo que esa es la idea, que ojalá lo podamos ir ampliando. Sí, sí. Y también lo que estamos poniendo en juego son una serie de talleres. El licenciado Pistones va a volver a retomar el de Maifunes los martes, el martes 11, y el miércoles 12 va a haber uno sobre alimentación. Creo que estuvo acá Josefina 40, junto con una nutricionista va a haber un taller sobre el tema. Interesante. Ahora, en el celular del bloque reiteremos los dos talleres. Los dos talleres, 11 y 2. Yo lo que dijo Josefina 40, que uno cuando se reúne no tiene que estar pensando en que se reúne a comer, y me traumó, porque yo dije... Es lo normal, ¿viste? Porque después le contaba a todos, cuando te juntás, decís, bueno, ¿qué vamos a comer, a tomar algo? Siempre es la reunión, pasa por la comida, generalmente, ¿no? Fíjate, casi estás hablando de un tema que es una obsesión. Claro, mira. ¿Y si? ¿Cómo? ¿No cómo? La duda. ¿Bajo de peso o no bajo de peso? El tema del cuerpo y la alimentación, en nuestra cultura ha pasado a ser una obsesión. Claro, claro. En la medida que estamos permanentemente condicionados, ¿no? Exactamente. ¿Qué son los toques? ¿Qué son los trastornos obsesivos compulsivos? Bueno, podemos empezar por saber lo que es una obsesión, y la obsesión proviene de una palabra latina, que significa cercar, cerrar, era lo que hacían los ejércitos en los pueblos primitivos para invadirlo y someterlo. Y de alguna manera esta enfermedad te llega a invadir tanto que somete a tu cuerpo y a tu psiquismo a una serie de rituales para poder acallar estos pensamientos que te perturban. Por ejemplo, los dos síntomas fundamentales del TOC son eso, ¿no? La obsesión, que es el pensamiento que me invade, algo me va a ocurrir, algo me va a contaminar, a alguien voy a dañar. Son pensamientos perturbadores. Y la compulsión es el accionar, por lo cual trato de acallar la angustia, la ansiedad, la preocupación que ese pensamiento me provoca. Pienso algo y actúo para tratar de acalmarlo. Lo que pasa es que lo calmo un ratito y después el pensamiento vuelve a aparecer, con lo cual se hace un círculo vicioso del cual quedo preso. Ahí está el círculo que se cierra, ¿no? Y por ejemplo, yo les voy a contar dos ejemplos muy claros. Por ejemplo, un alumno va a empezar las clases en la universidad y para ir a clase a las 8 de la mañana se levanta a las 5. ¿Por qué? Porque entra al baño y está 3 horas en el baño. El baño tiene todo un ritual de cómo bañarse. Esto que usted nos está contando es un... Es verdad. Es verdad. Hay todo un ritual, después hay que limpiar el baño de una determinada manera, después hay que salir y vestirse. Cada vez que pasa un marco, tiene que volver atrás porque tiene que decir una palabra para poder pasarlo. Marco de puerta. Marco de puerta. Llega, se viste, se prueba una cosa, se prueba otra, se prueba la tercera. De su cuarto tiene que bajar por una escalera y cada escalón que baja lo vuelve a subir y lo vuelve a bajar. Se levantó a las 5 de la mañana, la clase era a las 8. Por supuesto que llega a las 11. Durante un tiempo nadie se dio cuenta de esto, siempre llegaba tarde. La realidad es que al final del semestre perdí tres materias. Porque en realidad todas estas conductas, si bien lo perturban a uno, también empieza a ser un problema para el entorno. Claro. Algunas familias se van adaptando y acomodan las cosas en función a las obsesiones. Por ejemplo, adquieren una casa con dos baños, entonces ya no se ocupan del baño que vive ocupado. Fíjense cómo un pensamiento, una preocupación, genera una conducta y condiciona la vida. Y condiciona el entorno. Otro caso, una señora iba en su auto, creyó haber pisado un preservativo. En el auto iba ella con sus tres niños. Preocupada porque eso transmitiera sida, va a su casa, baja a los niños, los baña, limpia todo el auto, le pasa lavandina todo adentro. La realidad es que esto fue un hecho. Cada vez que salía con el auto y los niños, cuando volvía, pensaba lo mismo. Y esto se empezó a repetir diariamente. Imagínense el sometimiento de estos niños a los baños permanentes, al auto, la lavada del auto. Entonces esto empezó a condicionar su vida, empezó a dificultar su vínculo matrimonial. Entonces llegan a la consulta exhaustos. Es increíble, pero más o menos se calcula que una persona cada 40 sufre algún tipo de toque. Es bastante, ¿no? Que es mucho. Se la llama la epidemia oculta. ¿Por qué la epidemia oculta? Porque en general esto da vergüenza. Claro. Y se piensa que es irracional y no se transmite, no se dice. Entonces cuando llegan a la consulta han pasado muchos años. Y la realidad es que cuanto más años pasan de esta patología, que generalmente arranca a partir de los 20, hay casos muchos más chiquitos, ya está muy enquistada en la historia de esta persona. Y una misma conducta que uno realiza para acallar el pensamiento, ¿no? Yo dejo siempre la lapicera en la misma posición, dejo siempre. Entonces mi pensamiento se acalla en ese sentido. Pero luego surge otra, o sea, necesito rodear de determinada manera el escritorio. Sí, porque dejar la lapicera ahí ya no te alcanza. O sea que se van sumando después de un complemento de toques. Exactamente. Con lo cual va complejizando mucho más la patología. Claro. Sí. Y esto hay que diferenciarnos de lo que son las características de una persona. Ya yo te escuchaba cómo acomodar las corbatas o las cajas. Esos son rasgos. Ajá. No es el toque como enfermedad. No perjudica. Cuando no perjudica tu cosa cotidiana, en realidad el tema de las corbatas son tuyas. Al resto del entorno no lo perjudica. No llega tarde en ningún lugar por acomodar las corbatas. Exactamente. Cuando eso ocurra, ahí, cuando se siga a estar ahí, me pide por favor. Avísame. Si a eso lo hago yo. Porque yo no lo voy a poder verbalizar, no lo voy a poder asumir. Claro. Y avisas al doctor. Por ejemplo, yo tuve un caso que la mamá tenía mucho miedo de dañar a su hijo con algún elemento punzante. Y entonces desaparecían los cuchillos, desaparecían las tijeras. Pero bueno, en una casa siempre hay elementos punzantes. Así que esto es una preocupación. El tema de la contaminación y el lavado. Como les escuché, a veces se lavan todo el día. Hasta lastimarse. Digamos, ¿cuándo encasillamos a una persona que tiene TOC? Cuando todos estos rituales, a partir de un pensamiento que no me va, me llega de una a seis horas en el día. Con lo cual condiciona mi vida. Pensaba en el daño que se le hace a los niños, ¿no? Tanto a esta persona que los baña cada vez que se bajan del auto, la que tiene miedo de pincharlo. O sea, ¿cómo ese niño luego se forma? Porque en realidad es tan irracional y tan loco, ¿no? Que es incomprensible. En la medida de que el TOC ocurre, es irracional. En la medida que cede la angustia, el mismo paciente dice, pero esto es una locura, ¿cómo voy a hacer esto? Pero la realidad es que cuando el pensamiento invade, tenía un paciente que creyó que al dar vuelta con su camión hubiera pisado a alguien. Por tiempo y por tiempo, yo lo vi muchos años después, pasaba por ese lugar para comprobar si no había pisado a alguien. Y esto, más, se despertaba de noche, se levantaba e iba. No, es sumamente angustiante. Es una cosa muy angustiante. Para el que no lo vive, resulta algo extraño. ¿Y qué hacer con esto? ¿Qué hacer? Bueno, ¿qué hacer con esto? Bueno, como en realidad es una enfermedad multicausal, es muy importante saber que la cuestión biológica acá tiene mucha importancia. Las cuestiones hereditarias, porque en general donde hay un TOC, si uno va hacia atrás, hay muchas conductas relacionadas con estas en las familias. Siempre hay alguien que lo padece. Entonces, se puede tratar psicofarmacológicamente porque hay algunos remedios que sirven para los trastornos obsesivos compulsivos. Actualmente hay tres drogas, algunos con más efectos secundarios que otros, pero que son muy efectivas, que aplacan mucho la ansiedad que este pensamiento y flexibiliza ese pensamiento. Con lo cual no está la reiteración permanente del cuadro. La psicoterapia cognitiva-conductual es fundamental y es una de las que más éxito tiene en esto. Por supuesto que hay casos crónicos y severos que por más psicofármacos y terapia persiste, suavizado pero persiste. Inclusive se ha intentado neurocirugía. En los casos muy severos para tratar acá en Argentina, en el hospital Posadas, hay un profesional que hace esto y en algunos casos se ha podido suavizar. Porque condiciona tanto la vida, que de hecho en muchos casos, por ejemplo, cuando se cree que uno ha cometido cierta perversión o alguna cuestión con lo sexual, esto genera tanta preocupación y vergüenza que muchas veces lleva a la ideación suicida. Si yo no lo puedo afrontar, pero la realidad es que es parte de un pensamiento, no de una acción real. Doctor, a ver, ¿quién se da cuenta de esto y cómo se inicia el tratamiento? Mira, primero el que lo sufre, pero lo que pasa es que como hay tanta vergüenza, por eso es la epidemia oculta. Pero el entorno muchas veces es el que empieza a alertar porque también es el afectado. Los pacientes sufren mucho, por eso también la consulta, ¿no? Se deprimen muchísimo, se agobian mucho, entonces realmente la consulta también a lo largo del tiempo viene por parte de ellos. Después las conductas obsesivas todos tenemos, eso hay que poder diferenciarlo. Pero imagino cómo también el familiar debe minimizar los casos, ¿no? No, minimiza, ¿sabés qué? Se adapta. Ah, claro. Cree que, bueno, vos sufrís eso y entonces todo se hace en función. Claro. Se evitan cosas. No, pero también pensaba como que muchas veces en algunas familias dicen, ay, no hagas más de esa pavada, como, ¿no? Pero te dejás de esa pavada, como lo, no tomando algo que es controlable. Y, por ejemplo, el exceso de limpieza, dejate de ser maniática. Es una maniática la limpieza, eso se escucha, ¿no? Pero cuando esa limpieza condiciona, sobre todo la limpieza y el orden, ¿viste? Cuando entras a un lugar y el que padece esto ya empieza a acomodar, uy, esto va acá. Sí. Entonces ya la tensión está puesta en el orden y la simetría. O cuando entra a un lugar, si yo lo puse acá y esto está acá. Esto es la angustia. Y corre el elemento y lo pone en su lugar. Doctor, bueno, ahí en el Instituto de Neurociencias, en Ipsico, ustedes abordan estas cuestiones de manera multidisciplinaria. Siempre, porque es la única manera de abordarlo. Sí. Se le hace un plan de tratamiento psicofarmacológico y se le asigna a un profesional con quien va a trabajar con esta técnica cognitiva, donde se trabaja con flexibilizar este pensamiento, con ir evitando este círculo, digamos, que la conducta que hago para calmar mi ansiedad empiece a poder evitarla. Correcto. ¿No? Entonces, esto es un ejercicio de mucho tiempo, de poder conocer, digamos, esta es una enfermedad que hay que conocerla, porque está muy oculta. Doctor, le agradecemos mucho. No, al contrario. Seguiremos próximamente con otros profesionales de Ipsico el próximo jueves. La verdad que es muy claro, como siempre. Sí, es muy interesante. Muy interesante. Me alegro muchísimo. Todos los que nos están tratando desde Ipsico, porque todos los sufrimos de alguna manera. Y siempre hay una cosita. Nos afecta a todos. Así que está bueno. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. El doctor Jorge Garaguzzo, de Ipsico Instituto de Neurociencias, bueno, es el jefe responsable del instituto. Aquí van las direcciones y el teléfono, porque tiene dos sedes, Ipsico. Direcciones y teléfonos de los dos lugares. Presentó este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Consulte en...